La noticia de último momento del día de hoy tiene que ver con las redes sociales ya que explotaron por ver la apariencia física de Ricky Martin, así es, como lo escuchan. El cantante después de mucho tiempo volvió al alruedo de la música y apareció con un rostro completamente nuevo. Para más información, quédate viendo este video y no te pierdas las fotos de Ricky Martin con su rostro nuevo, así es. ¿Cómo lo escuchan? Ricky Martin, Enrique Iglesia y Sebastián Yatra empezaron su gira por Estados Unidos, pero la noticia que estalló en las redes sociales fue la apariencia del cantante puertorriqueño. Así es, como lo escuchan este fin de semana, Ricky, Enrique y Sebastián empezaron su gira por Norteamérica. El tour fue anunciado el año pasado durante la pandemia con la invitación especial del ex de Tini Stoessel, Sebastián Yatra. Los artistas se presentaron en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Anteriormente a la gira, los tres cantantes lanzaron la canción Falta Amor. Sin embargo, los shows musicales no fueron la única noticia. Las redes sociales se llenaron de memes. Ricky Martin fue tendencia por su aspecto físico durante una entrevista junto a Enrique Iglesias en un canal de Univision. Sin la barba que nos tiene acostumbrados a los fans, el artista pop se presentó a cara lavada ante las cámaras y generó miles de comentarios en las redes sociales. Cuando se habla de memes, los usuarios de Twitter usan toda su creatividad y esta vez no fue la excepción. El cantante colombiano fue duramente criticado por su apariencia física. Muchos usuarios de la red social del pajarito lo acusaron de haberse realizado una cirugía estética sumamente extrema que le cambió el rostro por completo. Ricky fue la misma clínica que Zac Efron. Ahora si, es la señal del final de los tiempos. Se arruinó Ricky Martin, listo, se terminó todo. Ricky Martin se convirtió en Michael Jueger. Tan lamentable que no nos dimos cuenta. Fueron algunos de los comentarios que comenzaron a circular en la red social. A continuación te mostramos algunas de las reacciones más divertidas de la red social junto a Ricky Martin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!